Cuando se dio a conocer, que enviaba yo la carta al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, de 15 empresas que tienen recursos y que deben, según el SAT, 50 mil millones de pesos, a partir de ahí algunos se han acercado al SAT, han llegado a revisar cuentas y hasta ahora se tiene un compromiso de que van a pagar de esos 50, 15 mil millones. Eso ya se tiene de esas 15 en general. No puedo decir los nombres porque legalmente no está permitido y además no es conveniente por cuestiones de ética y de humillación. Pero sí hay de esas 15, si les puedo decir, algunas que dijeron no, vámonos al pleito. Entonces, les aclaro que de las 15 no todas pueden ser denunciadas por la vía penal, pero sí hay quienes, según el SAT, cometieron fraude fiscal y cae en la esfera del derecho penal. Y yo también espero que ellos comprendan que no es nada personal.